Según datos del Ministerio de Salud, el Oro es la provincia en la zona 7 con 292 personas fallecidas por coronavirus, seguido por Loja con 125 personas y 41 personas en Zamora, Chinchipe, en lo que va de la emergencia sanitaria. Sin embargo, las cifras de actas de defunción en el registro civil siguen en alza ya sea por COVID u otras causas, señala Cristina Guerrero, titular de la entidad. A comparación del año 2018 y 2019, las inscripciones de defunciones en este año se ha incrementado. Es así que de enero a julio de 2020, la provincia de El Oro registra 3.038 muertes, Loja 1.475 y Zamora 192 por diferentes causas, siendo los adultos mayores con mayor número de fallecimientos. Pero también hay personas entre los 40 a 60 años también que fallecen por estas causas. Para evitar aglomeraciones en las oficinas de registro civil, las personas pueden realizar el trámite en línea. Este servicio, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, será gratuito. Tiene que ingresar a agencia virtual, registrar un usuario, esto tiene que hacerlo el familiar, y ingresan los datos de la persona fallecida. El estadístico de defunción puede ser en PDF, en foto o en formato JPG, ingresan el correo electrónico y una vez validada toda la información por parte de los operadores de servicios de esta institución, se remite la inscripción de defunción al correo electrónico registrado. Para evitar más fallecimientos por COVID-19, Guerrero recomienda cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad, y así todos contribuimos a controlar la expansión del virus. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.